¡Qué bueno que están con nosotros! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio de las noticias más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Don Freddy Sandoval, como todos saben, su responsabilidad en este programa es hasta los miércoles. Don Leo Viedo todavía tiene inconvenientes para acompañarme jueves y viernes. Mientras tanto, yo estoy aquí con ustedes compartiendo la responsabilidad de vertir y comentar sobre las informaciones que nos ocupan hasta este momento. Acabamos de ver hace unos minutos una rueda de prensa en vivo en el COE, donde el general Manuel Méndez dio las últimas informaciones en torno a todo lo sucedido por el paso de la tormenta Franklin. Habrá otros boletines donde se recabarán más datos y la población estará enterada. Desde toda la plataforma de hace de media se estarán dando en vivo los resultados de las últimas informaciones que dé a conocer el COE en torno a este paso de la tormenta Franklin. Pero en el día de ayer, el presidente de la República también hizo una rueda de prensa en la que prometió que a todo el que resultó afectado por el paso de la tormenta Franklin recibirá la mano amiga del gobierno y dijo que ya en el día de hoy todo vuelve a la normalidad. Vamos a ver esta interesante historia. Esto es parte de las huellas de la tormenta Franklin a su paso por el país, a lo que el presidente Luis Abinader le estuvo dando seguimiento muy de cerca. Por eso, su presencia en esta conferencia de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia. El gobierno va a atender todas y cada una de las comunidades afectadas, de las personas afectadas, de las viviendas que han sido afectadas también. Quiero decir que donde hemos determinado una mayor afectación es en la que tiene que ver con acueductos, agua potable y alcantarillado. Hay en el día de hoy alrededor de 120 acueductos fuera de servicio. También aquí en la CAS, eso pertenece a INAPA y a las diferentes coras. Aquí en la CAS también están afectados. El presidente de la República conoce bien los daños que provocó la tormenta Franklin, pero sabe que hay que levantarse después de la caída. A partir de mañana ya las actividades normales del país, entre ellas la parte de la educación y la de comercio en términos generales, o sea, todas las actividades normales deben de restablecerse a partir de las 8 de la mañana del día jueves de mañana. Entonces esperamos ya que toda la población, no creo que haya ningún riesgo, obviamente si en alguna comunidad aislada hay alguna situación, pues el criterio de cada quien y de cada familia debe de ser, como es el del gobierno también, de cuidar cada vida humana. En este mismo escenario, el director del COE general, Juan Manuel Méndez, ofreció un balance preliminar sobre el impacto de la tormenta en el país. Y tenemos daños en vivienda, unas 547 viviendas reportadas y esto va a subir más todavía. Vivienda parcialmente afectada, dos personas movilizadas, área segura 280, carreteras afectadas, comunidades incomunicadas, puentes afectadas, puentes afectadas, albergues oficiales abiertos, 15, 351 personas en albergues todavía. Y en el sector eléctrico, ramales y circuitos afectados, 73, circuitos afectados, 47 para unos 346.159 usuarios afectados. En los acueductos, usuarios afectados, 1.603.152 acueductos parcialmente afectados, 1 y acueductos fuera de servicio por un tema de prevención, 120. La directora de la Oficina Nacional de Metrología dejó claro que Franklin abandonó el territorio nacional, pero que darán sus efectos en las próximas horas. O sea, ha salido del territorio nacional, pero queda un amplio campo nuboso, todavía generando lluvias significativas, sobre todo en la parte este, noreste y centro del país. Es por esto que todavía se mantienen los niveles de alerta y avisos con relación a este evento meteorológico. A partir de ahora, luego de que se reanuden las actividades, las autoridades tienen la gran responsabilidad de buscar solución a cada uno de los problemas que dejó Franklin a su paso por el país. Cuando los dominicanos todavía no se reponen de la tragedia de San Cristóbal, que dejó un saldo de por lo menos 32 muertos. Bueno, pues miren, primero destacar que de acuerdo a un reporte, un informe que salió hoy en el periódico El Caribe, Franklin dejó a 1.9 millones de personas sin agua ni luz y unos 351 desplazados. Eso se suma a los datos que en este reportaje vimos que dio General Manuel Méndez. Miren, y también destacar lo que dijo la directora de meteorología, que todavía hay vestigios de, hay un campo nuboso y entonces todavía está lloviendo. Quizá aquí en la capital, donde estamos nosotros, ya el sol está en su buena, pero en la parte este todavía hay un campo nuboso y seguirá lloviendo, lo que quiere decir que como va a llover de manera abundante, todavía pueden haber más secuelas. Importante que el gobierno tendrá que enfrentar, que apoyar a los residentes especialmente de la zona este. Miren, a propósito, la gente que vive en Arroyo Bonito de Mano Guayabo, que fue afectada por las copiosas lluvias de la tormenta Franklin, le piden al gobierno que con la mayor presteza posible, que con la mayor prontitud posible, vayan a ayudarles. Vamos a ver. Esto de, de, con un vaso de agua se voltea y es una vez está inundado todo. Usted ve la, la muestra como es. Cuando, cuando, cuando hay, cuando hay cosas así, vienen de tanto, de tanto llamar, vienen casi el mismo día. Ayer fue que vinieron a limpiar algo ahí, hicieron algo ahí, a eso. Lo único que yo le puedo decir es que aquí no hay síndico. Ese señor aparece cuando todo pasa. Otros acusan a las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste por no invertir en la cañada Arroyo Bonito previo a la llegada del fenómeno atmosférico. Mira cómo está esa vaina, el chapérez. Mira esa caña. Ayer vinieron, hicieron un bulto ahí. Pero fue un bulto que hicieron. Los muebles se me jodieron todo, todito. Ahí no hay forma. Bueno, la situación aquí es, es catatrófica. No puede caer un grado de agua. Que esto por aquí se pone apocalíptico, es niveles apocalípticos, bíblicos. Que el agua es, por ejemplo, de aquel lado, en aquella calle, el agua te da por aquí. ¿Entiendes? Esto por aquí, el gobierno, las autoridades tienen que hacer algo y tomar cartas en el asunto. Algunos que sobrevivieron a las inundaciones confían en que alguien los ayudará después de haber perdido casi todo durante el paso de la tormenta Franklin. Yo por ahí atrás tengo los colchones tirados, botados, porque yo vivo ahí. Eso se llenó de agua, eso me volteó hasta la nevera, me quedé sin ropa y sin nada. Mírenme cómo estoy. Esperamos que las... Que vengan en auxilio de nosotros los que no tenemos nada, o sea, que nos quedamos sin nada. Más temprano en nuestro recorrido, pudimos comprobar que otros sectores fueron impactados por la lluvia de Franklin en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, como Sabana Perdida y decenas de barrios levantados a lo largo de la avenida Charles de Gol, resultando inundadas cientos de viviendas en ambos municipios. Bueno, pues todo el mundo sabe que en la República Dominicana hay problemas con el sistema pulvial. Hay que hacer una gran inversión para que los filtrantes, los invernales, que por cualquier agüita están tapados. Y aquí se forma prácticamente una réplica de Venecia. Y especialmente en esos barrios carenciados, donde las construcciones se han realizado sin ninguna planificación. Entonces ahí el problema es mucho más agudo, mucho más severo. Bueno, pues ahí vimos las ayudas que piden esta gente. En el primer reportaje que presentamos, en el que participó el presidente de la República, pues precisamente esa fue la promesa que hizo el presidente de la República, de que a todos los sectores que hayan sido impactados negativamente por el paso de la tormenta Franklin, encontrarán la mano amiga del gobierno. Ahora, uno lo que pide es que haya un operativo eficiente para que esa ayuda llegue rápido. Porque hasta el momento lo que se ha visto es que son rápidos para hacer marketing político, para hacer comunicación política. Inmediatamente se crean las condiciones para hablar con la prensa y enviar un mensaje positivo. Pero en la práctica la cosa como que falla. Entonces, yo espero que el presidente esté organizando con todas las instituciones del Estado, pues la intervención de todos esos barrios que van a ser mucho, porque como todo el mundo sabe, impactó a nivel nacional. Estamos hablando de una tormenta que pasó por una zona específica, que impactó la zona noroeste, la zona sur no, impactó a nivel nacional. Entonces, como en cada una de las regiones de la República Dominicana hay barrios carenciados, hay barrios que han crecido sin planificación, entonces se crea en muchos barrios la misma situación. Porque incluso aquí, hasta en los barrios, los sectores pudientes, también hay problemas. Aquí mismo en el sector Los Prados, cuando llueve, es un río que se crea. Y si eso es en el sector Los Prados, que es un barrio de clase media, clase media alta, imagínate en esos barrios pobres. Entonces, algún día uno esperará, espera con una esperanza que se va diluyendo, que los gobiernos hagan la inversión en el sistema de alcantarillado, que es millonaria y que no se ve, pero que es buena para el buen vivir de la sociedad. Pero como aquí se tiene la mentalidad arcaica de que solamente se invierte en lo que ve la gente, no en lo que es importante, entonces el sistema de alcantarillado siempre se le ha dado de lado. Ojalá que algún día haya un gobierno que tenga un presidente que piense como un estadista, no como un gobernante politiquero, sino como un estadista y piense en el futuro y haga ese tipo de inversión y que además el crecimiento de la ciudad o de las ciudades se empiece a planificar. Por ejemplo, yo no entiendo cómo es que todavía no se ha replicado el proyecto de la nueva barquita para que la gente que vive en la ribera del río Sama y de otros ríos y cerca de Cañadas, esa gente no haya planes parecidos, similares a los de la barquita, se desalojen y lo pongan a vivir decentemente. Esperemos que algún día eso pase. Pero mientras tanto, en lo que viene esa inversión, en lo que aparece un gobierno que planifique el futuro de la República Dominicana, y que haga las inversiones correctas, las prioritarias, las necesarias, mientras tanto hay que manejar la coyuntura. Toda esa gente, como acabamos de ver en Mano Goyabo, que es solo un ejemplo de lo que está pasando de seguro a nivel nacional, pues tiene que ir el gobierno con todas las instituciones, porque hay inundaciones, hay falta de agua potable, hay gente que perdieron sus ajuares, hay gente que se quedó sin casa, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para beber agua, y hay un sinnúmero de dificultades y de necesidades que se crean luego del paso de un fenómeno natural, como es el paso de la tormenta Franklin. Así que yo espero que pronto se dejen de hacer ruedas de prensa y vayan pronto a proteger a esas personas, a intervenir los diferentes barrios. A propósito, ya viene Enrique, que es la directora del Plan Social de la Presidencia, aseguró que irán al auxilio de esas familias. Vamos a ver. La tormenta Franklin sigue dejando una gran cantidad de lluvias e inundaciones sobre el territorio nacional. La directora del Plan Social de la Presidencia adelanta que esa institución trabaja para auxiliar a posibles afectados. Nosotros desde el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, instruido por el señor presidente Luis Abinader, estamos preparados, listos para asistir a cada una de las áreas del país que así lo requieran. Ya hemos estado apostando en cada una de las gobernaciones y bueno, estamos para servir y estamos preparados. O sea, lo importante ahora es salvar vidas, que no se pierda una vida, que todos y todas escuchen el llamado de asistir y de ir a los sitios de refugios. Yadir Enrique pidió a la población estar atenta a las recomendaciones de los organismos de socorro. Desde aquí también hacer el llamado de atención a lo expuesto por el general Méndez y cada uno de los organismos de socorro a la población que acate el llamado, que escuchen las autoridades y estén en puestos seguros. Las lluvias causadas debido al paso de Franklin han provocado inundaciones y crecidas de ríos y arroyos. Nino Germán Pérez, EN Televisión. Miren, ojalá que vayan, tal y como prometió el presidente de la República y como prometió la directora del Plan Social de la Presidencia. Que a propósito, saliéndome un poquito del tema, antes de ir a la pausa, de que el presidente puso como lema de campaña la honestidad. La honestidad es no mentir, es no engañar, es no allantar. Todos los funcionarios, la mayoría de los funcionarios de este gobierno son todos deshonestos. ¿Y por qué lo digo? Porque todos, cuando hubo cambio de gobierno y que todos asumieron su función, todos hicieron a los dos, tres días a la semana una rueda de prensa en la cual denunciaron que encontraron actos de corrupción terribles. Empezando por la Yardín Enrique, que dijo que encontró un desastre. Que hasta se robaron las computadoras. Entonces uno se imaginaba que todos los incumbentes de todas esas entidades en las cuales supuestamente encontraron un desastre, un robo del carajo, todo un sistema de corrupción. Todos iban a estar sometidos a la justicia. Resultado, todos los incumbentes están tranquilos en su casa. Exceptuando, por supuesto, los que están sometidos a la justicia que en resumen son los que componen o los que componían el anillo para ciego del expresidente Danilo Medina. Después, todos los peledeístas realmente son probos y transparentes. Y los funcionarios son unos mentirosos, unos deshonestos. Pero volviendo al tema, antes de irme a la pausa, yo espero que ciertamente asumiendo la palabra empeñada del presidente de la República y las promesas que ya han hecho sus funcionarios ineficientes, en esta ocasión sí se intervendrán con rapidez, con prontitud y con eficiencia a cada uno de esos barrios que han quedado destruidos por el paso de la tormenta Franklin. Vamos a la pausa.